Aunque yo buscase otros caminos, todo me lleva a ti Porque eres como la tierra seca, que el agua estará, era Porque tú, amarraste mi destino, mi libertad ¿Dónde estarás? Solo la esperanza de encontrar mi libertad Ese grito escucharás Solo la esperanza de encontrar mi libertad Ese grito escucharás ¡Vivo dependiente de tus besos! Como un mendigo al fin Y aunque yo he intentado, no he podido vivir sin ti Porque tú, destruiste ya mi calma, mi libertad ¿Dónde estarás? Solo la esperanza de encontrar mi libertad Ese grito escucharás Solo la esperanza de encontrar mi libertad Ese grito escucharás Solo la esperanza de encontrar mi libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!